Llegó el día del examen. Ay, qué nervios. Pero creo que ya tengo todo listo. A ver, mi dinero para regresar a casa, mi carnet de postulante, mi DNI. Espera. ¡No! ¡No! ¡Me olvidé! Esto no te ocurra. Ahora te voy a mostrar lo que debes tener en cuenta para rendir el examen de admisión. Presta mucha atención. Debes portar el carnet de postulante impreso en una hoja A4. DNI original actualizado y en el caso de extranjeros, pasaporte o carnet de extranjería vigente. En caso de tener el DNI caducado, puedes traerlo junto al recibo de trámite en el RENIEC IC4. En los casos de pérdida o robo de DNI, se debe contar con la denuncia policial. Recibo de trámite en RENIEC IC4. Si eres menor de edad, no olvides traer tu declaración jurada. Un documento llenado y firmado por tu padre o apoderado. Venir con polo y pantalón de bus, pero siempre evitando las capuchas y prendas que tengan adornos metálicos. Y si tienes cabello largo, debes traerlo suelto, sin sujetadores. Ya sabes, toma tus precauciones. También recuerda que habrá elementos no permitidos durante el examen. Puedes ver los detalles en el capítulo 6 del Reglamento de Admisión y en la página web admisión.unmsm.edu.p Y recuerda, el ingreso a Ciudad Universitaria será desde las 6 hasta las 8 y media de la mañana. Para más información, sigue las redes sociales de la Oficina Central de Admisión que ves ahora en pantalla y en nuestra página web admisión.unmsm.edu.p